¿Qué semana? Estamos cerrando una con tensiones geopolíticas por el ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita. También una semana donde los bancos centrales han sido protagonistas diciendo si recortan las tasas de interés para revitalizar el crecimiento, la Reserva Federal estadounidense incluida, pero también con el segundo recorte en la tasa de interés de referencia en lo que va del año, cuando la dejó el miércoles en el nivel del 1,75 a 2% como nuevo rango de tasa. Por cierto, con tres miembros del Comité de Mercados Abiertos de la FED rechazando la medida o porque querían un mayor recorte o porque no consideran que se necesita ese ajuste en la tasa de interés. Y también cerramos la semana con quienes dicen que la Reserva Federal está olvidándose de los ahorristas recortando las tasas de interés cuando lo que se requiere es claridad en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China para que se revitalice el crecimiento. ¿Qué dicen allá en Nueva York los inversionistas? José Luis de Aro nos cuenta. ¿Cómo estás? Pues de momento, Gaby, cerrando una semana intensa, como bien indicaba, sobre todo con las miras puestas en los bancos centrales y en la Reserva Federal, que parece que ya deja de lado esa brújula con la que ha agraciado al mercado durante los últimos años. Y esa división interna que veíamos y que mencionabas parece que hace indicar que los inversores, a partir de ahora, van a tener que averiguar por su propio pie qué es lo que va a ocurrir en lo que se refiere a próximos movimientos en las tasas de interés. Ya mencionabas los tres funcionarios que presentaban su disidencia en lo que se refiere a rebajar los tipos hasta el 1,75% y el 2% por distintos motivos, pero de momento vemos una profunda división porque sobre la proyección de futuras rebajas, vemos como de los 17 miembros que participan en esas proyecciones, 7 consideran que habría que volverlas a rebajar y otros 10 estarían sopesando el mantenerlas sin cambios tanto este año como el que viene. Con lo cual vamos a tener que estar muy pendientes de los datos entrantes en un momento en el que también la Fed ha tenido que activar inyecciones de capital para garantizar la liquidez y también en un momento en el que hemos visto como, por ejemplo, el Banco de Inglaterra mantenía los tipos sin cambio, el Banco Noruego elevaba los tipos de interés y el Banco de Indonesia seguía a la Fed y también recortaba en un cuarto de punto los tipos de interés esta semana. Una semana en la que sin embargo también hubo varios datos económicos que nos apuntan a una economía estadounidense todavía sólida, aunque hay sectores o áreas que efectivamente tienen problemas, sin embargo, hemos tenido buenos datos. Ahora, también en la semana debutaron en el mercado varias startups, Ping Identity, que es especialista en software de seguridad, también hablamos de otra empresa que se me olvida, ahora te doy la palabra para antes de que se me olvide. Dátaro. Exacto, Dátaro. Sí, así es, hemos visto, Gaby, cómo estas dos compañías estrenaban precisamente el jueves, una aquí en el NYSE y otra en el Nasdaq. Su comportamiento ha sido bastante bueno, una subida de más del 20% en sus acciones, que viene siendo la media de cómo se han comportado las salidas a bolsa en su primer día de negociación, en lo que llevamos de año. Obviamente también hemos visto otras que no se han comportado igual, como es el caso de Uber, y ahora toda la atención está puesta en qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, después de que The We Company, la matriz de WeWork, haya retrasado esa salida a bolsa hasta finales de este año. Peloton se perfila como la próxima gran salida a bolsa en un año en el que ya hemos recaudado alrededor de 46.700 millones de dólares en salidas a bolsa. Estamos justo ya igualando la cantidad acumulada en 2018 y en el que de momento, eso sí, la rentabilidad que acumulan estas salidas a bolsa sigue quedando por detrás de ese casi 20% que acumula el Standard & Poor's de 500, con lo cual vamos a tener que seguir muy atentos a ver si superamos este año las recaudaciones de 2018 y nos colocamos en el mejor año desde que Alibaba saliera a bolsa, que recordemos fue 2014. Y es muy importante, no tienen la misma visibilidad, por ejemplo, de un Airbnb o de un Uber, pero al final del día lo que nos habla es del ambiente en el que las empresas están encontrando todavía ese espacio y con las tasas de interés en el piso, por supuesto que hay más espacio todavía para que llegue dinero a lo que es la renta variable. Óyeme, esta es una semana prácticamente determinante en lo que ya estamos escuchando sobre las productores de cigarrillos electrónicos, están en riesgo por las restricciones de la Casa Blanca, por lo que están pidiendo los senadores a la autoridad, cuando ya contamos ocho muertes en Estados Unidos vinculados con el consumo, e incluso yo me tomé la molestia de traer la portada de la revista Time, no sé si ya la viste, pero en la portada dice la nueva adicción estadounidense, de qué forma Joule, y apunta a esa empresa, enganchó a los chicos y detonó una crisis pública de salud. Una crisis pública de salud, Gaby, que además hemos visto como algunas de las grandes minoristas, como es el caso de Walmart, también se suman a luchar contra ella, y han anunciado que van a dejar de vender cigarrillos electrónicos en sus tiendas, también hemos visto compañías de medios, como es el caso de Warner Media, también CBS, Viacom, que van a dejar de anunciar este tipo de productos, y en un momento en el que Joule se está convirtiendo en una compañía tóxica, y en el que tenemos que recordar que Altria ha invertido casi un 35% en esta compañía, y eso ha provocado que las acciones de Altria, o la compañía Altria, haya perdido casi 30.000 millones de dólares desde el pasado mes de abril, en su capitalización bursátil, en un momento en el que Altria está intentándose volver a fusionar con Philip Morris International, pero desde luego esta es una situación que va a continuar desarrollándose, y que va a seguir pasando factura a todas estas compañías, a la espera de que se sigan tomando medidas regulatorias en este sentido, Gaby. Que solamente agregar en España, estamos viendo también incluso las propias empresas pidiendo que no se equipare al cigarrillo electrónico con el hábito de fumar, eso habrá que preguntárselo a los expertos. En la India ya estamos viendo esta otra medida de prácticamente prohibirlos, así que vale la pena preguntarnos si tienen los días contrados como productos acá, y el mercado ilegal que puede estar surgiendo. Así es, de hecho es importante porque buena parte, o hay expertos que indican que parte de las muertes que hemos visto y de los problemas que estamos viendo en este sentido es precisamente también por la venta de materiales ilegales que se está produciendo online, con lo cual tenemos muchísimos aspectos que tener en cuenta, Gaby, y que seguramente vamos a seguir viendo cómo las autoridades, tanto a nivel federal, estatal, van a seguir tomando medidas al respecto, y tendremos que seguir viendo qué pasos irán dando, sobre todo para compañías como por ejemplo Joule, que como bien indicas parece abocada en estos momentos al desastre. Te agradezco esta perspectiva, feliz fin de semana. Lo mismo.